Siempre he sido necio Siempre he sido abierto, transparente para ti, como el cristal Y hoy como si nada, tan tranquila, me dices que te vas, que te vas, te vas Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Siempre he preocupado por tus triunfos y fracasos, corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada, tan tranquila, me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Gracias por ver el video